Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos. Buen día, Rafa, buen día. Es una clarecedora de cosas de la juventud y lástima pues que no quedó grabada. Quedamos ahorita por comenzar el capítulo 6 del libro, Así una vida plena de sentido. Y vamos a entrar en una de las etapas que ya hemos mencionado de una u otra forma. Hemos estado hablando sobre la pareja, sobre matrimonio, sobre divorcio, también estuvimos hablando algo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que dice el libro. De hecho, mucho de lo que yo comentaba tiene que ver con lo que dice el libro. Y es una etapa muy interesante, una etapa bastante retadora, vamos a decirlo así, para uno como persona. Pero al mismo tiempo, si uno entiende que es un reto y es un reto que implica mejorar y que implica salir de la comodidad que uno como ser individual siempre ha estado teniendo para ahora unirse con otra persona y también entender a la otra persona, etc. Entonces, implica un cambio, un cambio muy grande. Aquí, por ejemplo, el libro tiene una frase, un pasú que nos recuerda a algo que la Torah dice respecto al matrimonio y una frase del rebe, una reflexión del rebe. Entonces, está citando a Génesis 2.24 que dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa y se volverá una sola carne. Esto, Rashi explica allá en Bereshit, que se volverá una sola carne, significa que tendrán un hijo. O sea, una sola carne es ese hijo que sale de esa unión. Ya, entonces, pero también Hasidut explica que es como unirse, o sea, es fundirse uno con el otro, el hecho de casarse, de vivir en pareja. Ahora, cuando hablo con Nojidas, me toca aclarar un poco el tema de casarse, porque la persona a veces entiende, bueno, yo estoy de novio o de novia con tal persona, entonces, eso no estoy casado, o estoy pecando, o lo que sea, eso también lo vamos a hablar en el curso con una fundación. Pero, de manera sencilla, una persona cuando se une con otra, o sea, cuando ya, aunque haya esa figura de noviazgo, digamos que yo no estoy muy partidario de eso, o lastimosamente, es algo que los jóvenes utilizan esa figura para otras cosas, y no necesariamente están construyéndose a sí mismos, ni construyendo un matrimonio. O sea, porque es como una vida sin compromiso, o sea, algo así, lo ven así. Entonces, esa figura del noviazgo como tal es algo que está un poco distorsionado también. Pero hay una realidad, y es que tenemos una pareja, dos personas, personas que, de alguna manera, están viviendo en pareja, de alguna manera, porque no están viviendo realmente en una casa, como lo hace un matrimonio. Y entonces, quiero aclarar que a veces, hablando de Nojidas, matrimonio, es recomendable que se unan bajo un acuerdo legal, como lo que llaman en algunos países, matrimonio civil. Es lo mejor, pero no ha girado, la verdad. O sea, no es porque no tenerlo esté pecando, o sea, no es porque la persona que vive en unión libre esté pecando, como se cree, sino porque es una unión que implica más compromiso, y también la persona necesita tener compromisos claros cuando vive en pareja, porque a veces, ante la menor dificultad, o dificultades que producen un poco más grandes, la persona no le cuesta a veces abandonar lo que tiene. O sea, en cambio, un matrimonio, que hay de por medio, una unión, un contrato, hay hijos de por medio, la gente lo va a pensar, va a pensar mucho las cosas antes de simplemente terminar las cosas ya. O sea, no es algo como para terminar como si fuera cualquier cosa. Entonces, ese tema del noviazgo precisamente se presta para lo que vemos hoy día. O sea, la gente que está de novio con una persona, después cambia con otra persona, y eso puede entrar dentro de algo que la Torah llama prostitución. ¿Ya? Prostitución. O sea, ¿por qué? Porque eso de cambiar de novio o de novia no es bien visto según las leyes nojías tampoco. Se puede entrar en esa prohibición de relaciones prohibidas. Ahora, cuando hay dos personas que son, que empiezan, entre comillas, un noviazgo, pero una relación con ánimo de crecer, o sea, de algo serio, con ánimo de casarse, eso según las leyes de la Torah, cuando ya hay unión física también, se considera también un matrimonio, digamos, a los ojos de asentos. Entonces, por eso aclaraba que cuando hablo de matrimonio específicamente, que vayan a pensar que estoy hablando también de la persona que tiene, está casada, ante el país donde vive, etcétera, sino también aquella persona que vive en unión libre, o incluso aquellas personas que de pronto tienen esta figura de noviazgo, pero ya tienen relaciones íntimas, o sea, ya estamos hablando de una unión de pareja. Y es lo que dice el Pazuk. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa. La Torah, en las leyes de Kedushin, explica claramente que había una manera de desposar a una persona, y era teniendo intimidad. Hoy día ya no es así para los judíos, o sea, desde David a Melech se hizo una prohibición precisamente para alejarnos del pecado, y solamente en la ley judía, un judío tiene intimidad solamente después del matrimonio, o sea, después de la jupada, después de estas cosas. Ya no hay esto de noviazgo y estas cosas, o sea, es algo muy occidental. Pero, digamos, también pensemos en esas personas que están viviendo, digamos, de noviazgo, pero ya se han unido, entonces esto es algo también que les implica. Ahora sí, ¿qué pasa si ese noviazgo termina por aquí de razón? Bueno, es otra cosa, a veces pasan estas cosas, pero desde el principio la persona empezó algo serio con esa persona, con miradas a futuro, etc. Entonces se vuelve complicado el tema, la verdad, para las personas que viven dentro de esta figura llamada noviazgo. Se vuelve muy complicado, por eso es recomendable, de manera para hacer las cosas bien, llegar a un matrimonio con todo establecido bajo la ley, porque incluso hablamos de un compromiso, hablamos de que ya parece mentira, pero digamos, cuando sale el divorcio y toca a veces, ¿cómo se llama?, dividir propiedades o cosas, la gente a veces se toma el tiempo de pensar bien las cosas y a veces lucha por un matrimonio. O sea, no es lo más adecuado, pero es algo que se puede dar. Siempre se necesita un compromiso, lo mejor es tener un matrimonio bien establecido. Cuando hay un compromiso, la gente está dispuesta a luchar. Cuando llegan los hijos y las personas son comprometidas y tienen algo que reablar ahorita, tienen por lo menos a Dios en su mente, también van a luchar, no necesariamente por las cosas materiales, sino por sus responsabilidades, no van a dejar las cosas perder así tan fácil. Entonces un hombre, dice en Génesis, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y se volverán una sola carne. De aquí aprenden muchísimas cosas también, de la relación de pareja, que también lo vamos a ver en este capítulo, y es el tema de los suegros o suegras, ¿entiendes? Porque también a veces, consciente o inconscientemente, tienden a involucrarse en cosas que son propias de la pareja y esto también es algo que no está bien visto. Por eso ahí se dejará a su padre y a su madre, es decir, ahora es un hogar independiente. Tampoco está bien visto esto de que las personas se van a vivir con los suegros. O sea, en verdad, trae problemas. Quienes lo están viviendo saben que es algo que trae problemas incluso para la crianza de los hijos. Y vamos a ver eso. Vamos a ver eso también. Pero hay otra cosa mucho más importante que si no se tiene eso, va a haber muchísimos problemas y es incluir a Dios en la relación. Incluir a Hashem en la relación. Eso lo dice el Rebe. La siguiente frase que dice El matrimonio exitoso depende de que se invita a Dios a participar en la relación. ¿Qué significa invitar a Dios a la relación? Pues primeramente que las personas deben creer en Dios, o sea, deben saber que existe un Dios y que exige cosas de cada uno, que nos ordenó cosas y exige que nos mejoremos también a nosotros y que tengamos temor de Dios. Cuando se tiene temor de Dios, pues también eso nos va a tener temor de nuestras acciones, o sea, tener cuidado de lo que hacemos con nuestra pareja o con nuestros hijos. Entonces, tener una conciencia de Dios es algo muy importante para que la relación salga a flote, salga bien, que avance. Y siempre como es la estructura del libro, trae una pequeña reflexión, un maize, vamos a decirlo así, una historia. Que dice, el 27 de noviembre de 1928, en Varsovia, el Rebe se casó con Hayamushka Esnirson, la hija de Dubavich el Rebe anterior. En el vigésimo quinto aniversario de la boda, el Rebe dijo en una reunión a sus estudiantes seguidores, hoy es el aniversario del comienzo de mi trabajo público, este día me unió a ustedes, Dios ayude a que todos veamos frutos de nuestro trabajo. Muchos años después, una amiga de la Revensin, que es como se le llama la esposa del Rebe, le hizo una visita en su aniversario de bodas y vio la cantidad de flores y regalos que le habían enviado de todas partes del mundo. Al salir, la amiga pudo ver en otro cuarto el ramo más hermoso de todos. Al acercarse a mirar, vio que en realidad no eran flores, sino frutos secos, coloridos, dispuestos con exquisito cuidado y gracia. ¿Quién te los mandó? Preguntó a la Revensin. Preguntó. Y la Revensin, sorriendo, le dijo, estos me los mandó mi marido. O sea, ¿qué nos quiere traer esta reflexión? Primero, del esfuerzo de un esposo por traerle algo muy especial a su esposa, a pesar de los años que han pasado. Segundo, de cómo ella se enocullece, a pesar de, no es que esté despreciando los otros ramos de flores, sino que el de su marido es especial. Entonces, estamos hablando de un amor que existe entre esa pareja muy bonito, o sea, muy genuino, que a veces, dice la gente por ahí, tiene el dicho, dice, se acabó el amor o ya no es lo mismo. Todo esto pasa por lo que estamos diciendo, cuando la persona no incluye a Dios en su relación. Cuando la persona incluye a Dios en su relación, se preocupa por el otro tanto como por sí mismo. y empezamos aquí hablando de por qué casarse. Incluso, aquellos que no se quieren casar o aquellos que de pronto no entienden lo que esta figura de matrimonio implica, de alguna u otra forma están buscando pareja. Una boda, entonces lo que voy a explicar, una boda es realmente una ocasión jubilosa. Vemos a los dos miembros de la familia, vemos a los miembros de la familia, perdón, y a los viejos amigos, comemos y bebemos, bailamos y nos alegramos, compartimos la felicidad del hombre y la mujer que están consagrando sus vidas uno al otro. Pero, ¿por qué han decidido casarse? Algunos podrían responder que un matrimonio es un contrato que una a dos personas, pero sabemos que si dos personas no se aman, ningún contrato es lo bastante fuerte para mantenerlos unidos. Y este es el punto. El punto es, si no incluyes a Dios, aparentemente va a empezar esas aparentes respuestas que da la gente de que se acabó el amor o que ya, o sea, hay que meter a Dios en la ecuación. La pregunta verdadera entonces es, está un paso antes del matrimonio y es, ¿por qué existe esa poderosa atracción entre hombre y mujer? porque Dios los creó como una entidad y después los dividió, como está escrito en la Torah, Dios creó al hombre a su imagen, macho y hembra los creó. Sobre esto explican los sabios que un solo individuo con dos caras. Esto, esto son cosas figurativas, o sea, no hay que tomar a pensar que el Adam era de esta forma, estamos hablando de las dos esencias, masculina y femenina. El Adam fue creado ahí, así. De aquí viene algo que también se ha prestado para mucha mala interpretación, viene una realidad en el asunto. La realidad es que sí, que ayer nos creó a hombre y mujer unidos, o sea, un alma que tenía las dos esencias, masculina y femenina, y después lo divide, separa lo femenino de lo masculino. En Kabbalah se entiende lo masculino como el dador y lo femenino como el receptor. ¿Desde qué sentido? Pues, de la naturaleza de esa alma. O sea, que sí existe un concepto que llamamos alma gemela, o sea, esa alma que antes era parte de un todo con otra persona. Pero, lastimosamente, esto se ha vuelto muy distorsionado y la gente lo romantiza un poco y la gente le mete entonces como si fuera una novela, pues, se romantiza en el tema de la alma gemela y todo esto ya lo hemos hablado, que solan pensar en este tema tal cual solamente puede traer problemas en la búsqueda de pareja. Pero hay una realidad, hay una realidad de que había una parte femenina y una parte masculina unidos en la creación que fueron separadas. Es decir, hay una tendencia natural de buscar esa parte, esa parte que nos complementa. No necesariamente estamos hablando de alma gemela, estamos hablando de, por ejemplo, alguien del sexo opuesto que precisamente nos ayude a crecer. Como individuo independiente, una persona quedaría sin compañía, sin estímulo, sin el potencial de crecer. Ni el hombre ni la mujer podrían trascender la individualidad en la que nacieron. Por eso Dios los creó como uno y los partió en dos. Dos que pueden volver a unirse para hacerse uno. Hombre y mujer son atraídos mutuamente, son atraídos, pero no mutuamente porque individualmente nos sentimos incompletos. Estamos buscando a nuestra otra mitad a través de la cual nos unimos con Dios. ¿Por qué digo yo que esto de pensar, de tomar decisiones pensando en almas gemelas o cosas así? Salud a la señora Belki, saludo a todos. Porque en verdad nosotros no tenemos la certeza de si esa persona es o no y por eso esto no es tan relevante. Lo importante en este caso es anteponer la lógica y la razón. Si es la persona que va de acuerdo a mis aspiraciones, a lo que yo quiero para mi vida, mis planes, no solamente si me gusta o si me atrae, sino también si esta persona en verdad me va a ayudar en los planes que yo tengo de vida. Es decir, vamos afín con muchas cosas. No es una persona perfecta, pero si la persona va, o sea, yo con lógica miro qué es lo que me conviene. Entonces, por eso decía que anda pensando que una persona se une con otra porque dice esta es mi alma gemela, lo siento en mi corazón, se está dejando llevar de las emociones y nunca va a tener certeza si es alma gemela o no. Eso es algo que no podemos saber. ¿Existe el concepto de alma gemela? Sí. ¿Tiene uno que buscar a la alma gemela? No. No. No es algo que nos incumbe a nosotros. A Shane se encarga de unirlo. Lo que uno tiene que buscar sí o sí es una persona con quien formar un hogar. Una mujer o un hombre en el caso de las mujeres, pero basado en la lógica, no solamente en las emociones. Por eso, cuando romantizamos esa idea de alma gemela, termina la persona metiéndose pensando cosas que a veces no tiene ninguna manera de comprobar. Entonces, ya lo he dicho varias veces, siempre debe pensar con lógica también. Pueden sentir emociones, las emociones no son malas, pero también tiene uno que aterrizar y pensar qué es lo que uno quiere y si esa persona en verdad me conviene, porque a veces las emociones nos hacen enseguecer un poco y nos impiden ver a veces otras cosas solamente por estar amasallado por las emociones. Pero, de manera general, todos tenemos una tendencia a buscar una pareja. Eso que dice la señora Belkis de que tengan las mismas creencias es muy importante, muy importante, sobre todo para las personas que no están casadas todavía. A los jóvenes yo les recomiendo eso. Cuando hablan conmigo siempre digo que piensen en personas que vayan de acuerdo a eso que ustedes están construyendo en su vida, de la vida no agida. Conozco personas, alumnos que tienen dificultades por eso, porque su esposa o su esposo no le acompañan esto y no solamente que no le acompañe, sino que a veces como que no respeta esta creencia y eso trae conflictos. Y sorprendentemente le he dicho que unas personas antes de que tomen esas decisiones, pero mira si es la persona, mira esto y al fin de cuentas toman decisiones y después están lamentándose, digamos, quieren a la persona pero no van de acuerdo a su propósito. O también personas que se les dijo con tiempo también y de pronto uno quiere convertirse y el otro no quiere, entonces, pero quiere la persona no lo quiere dejar, entonces tiene que la persona aterrizar y realmente decidir lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque uno cuando va a escoger la pareja, ahora que ya saben todo esto, uno tiene que mirar de acuerdo a los ideales que uno tiene para no complicar la vida, no complicarse uno mismo también las cosas, eso es importantísimo, por eso decía que la razón debe anteponerse a las emociones y yo siempre he dicho en la vida judía es así, cuando dos jóvenes se van a unir, están buscando pareja, hacen cirujín que son como entrevistas, así, se reúnen a veces en el lobby de un hotel, conversan, no se tocan, no se agarran las manos, están conversando, no se quedan solos por ningún momento y una de las cosas que los jóvenes charlan es eso, cuáles son tus aspiraciones y ellos evalúan si esta persona va de acuerdo a lo que ellos quieren en su vida, también evalúan cómo van a vivir, es decir, si es solamente amor o también hay algo de lo que podamos vivir, de qué van a ofrecer, digamos, para poder, hay una realidad que se necesita dinero para seguir en muchas cosas de este mundo que se necesita dinero, entonces no es el dinero lo principal pero es una realidad, el dinero se necesita hasta para cumplir mis votos a veces se necesita, entonces evaluar todo eso y una persona, los jóvenes judíos se dan la oportunidad de decir, en verdad no, con esta persona no quisiera, voy a seguir mirando otras entrevistas, ya, entonces eso es, no es solamente porque le pareció bonito o bonita, no se dejan llevar solamente por estas cosas, también están pensando en su vida personal, qué es lo que quieren, y esto es muy importante para los que no han empezado todavía esta vida matrimonial y quienes ya están en ese reto tienen que saber también que Hashem une a las personas como está dicho más en el Sotá, pero es allí donde está el trabajo de ambos, el trabajo de ambos, unirse, lo que hace complicado a veces de matrimonio es porque porque no todo ahora depende de uno, necesita también del otro, necesita el apoyo del otro, necesita que lo también se concientice de ciertas cosas, entonces, y uno se le hace difícil cambiar al otro a veces o que el otro participe, o sea, es algo que la persona tiene que sentir ese compromiso también y empezar a trabajar junto con el otro. Y dice aquí que ni el hombre ni la mujer podían trascender esa individualidad, es decir, no podríamos mejorar como seres individuales si no nos casamos, si no nos unimos a otra persona. Entonces, la clave del matrimonio exitoso es valorar, tengo el micrófono abierto, la clave de un matrimonio exitoso es valorar su santidad. Más allá de la mera unión de hombre y mujer, el matrimonio debe introducir una tercera dimensión, Dios. Las palabras hebreas para hombre y mujer contienen ambas la palabra fuego. Por ejemplo, Ish es hombre, escribe con Alef y Shim y Ishá es mujer, Alef, Shim, Hei. Entonces, ambas tienen Alef y Shim y eso en hebreo se lee como Esh, fuego. Entonces, por eso dice aquí el revés, también contienen otras letras que cuando se combinan forman el nombre de Dios. Hombre y mujer sin Dios son como dos fuegos que se consumirán uno al otro. Cada quien luchando por sus propios intereses y así no tienen a Dios implícito allí también. Cuando se elevan por encima de sus propias limitaciones e introducen lo divino y sagrado en sus vidas, pueden volverse uno con un lazo oculto invisible que hace de su unión su matrimonio, algo muchísimo más grande que la suma de todas sus partes. Dos personas pueden amarse y protegerse, pero sin una fuerza divina ¿qué podría unirlos eternamente a seres humanos temporales? Ese lazo es necesario pues además de ser dos extraños con personalidades e historias diferentes, un hombre y una mujer difieren biológica, emocional y psicológicamente y sufrirán muchas transiciones en su vida. Es lo que hemos hablado, o sea, el tema de la ciencia, no se deja de lado también el tema emocional y psicológico, o sea, eso tiene que ver con un tema hormonal también, somos diferentes, pero precisamente al unirnos podemos escalar mucho más rápido en nuestro mejoramiento, pero se necesita un lazo, es el lazo de por medio para que a pesar de ser extraños, a pesar de que sean seres opuestos, o sea, femeninos y masculinos, podamos unirnos, podamos unirnos, y es así, o sea, a una persona le queda fácil terminar un matrimonio si no tiene a Dios de por medio. Ahora, hemos hablado, aquí el libro más adelante, ya lo hemos citado en las clases que estuvimos haciendo sobre, analizando una psicóloga que hablaba sobre el divorcio, cité algunas partes de aquí, de este libro, de justo el tema que estamos entrando ahorita, y hemos hablado también de que el abuso no es algo que se debe tolerar, ya no es algo que debe permanecer, o sea, tenemos que luchar, sí, pero también hay cosas que no son aceptables de ninguna forma. El ingrediente singular más importante en la creación de este lazo de por vida es el compromiso de marido y mujer con Dios y sus leyes intemporales. Así como una casa necesita cimientos para mantenerse en pie, un matrimonio debe levantarse sobre cimientos de eternidad. Marido y mujer deben invitar a Dios a su unión, dedicando sus vidas a valores eternos y relacionándose con una presencia más alta que la suya, reconociendo a Dios que los creó como dos mitades en un alma. Esto le da a cada cónyuge un matrimonio, un compromiso mutuo y también con sus familias y con el mundo que los rodea. La unidad creada por el matrimonio, el lazo entre hombre y mujer y Dios perfecciona la unión y amor en el hogar familiar, determina el crecimiento y la persistencia del amor en cada hijo y esta unidad es necesaria para el bienestar de cada esposo pues les permite crecer tanto independientemente como en conjunto. Sobre todo nuestro matrimonio, el modo en que un hombre se une a una mujer refleja el modo en que nos unimos con Dios. Escuchen eso. El modo en que un hombre se une con una mujer refleja el modo en que nos unimos con Dios. O sea que de cierta forma cuando nosotros tenemos problemas solamente pensando por, o sea, dejando de lado al otro, solamente pensando en nosotros, también esos reflejos de lo que hacemos con Hashem, de nuestra relación con Hashem, que a veces no cambiamos ciertas cosas para mejorar nuestra relación con Dios. El matrimonio implica cambios en todos los sentidos. A veces nos toca cambiar nuestra naturaleza en aras del otro también. No estoy diciendo que uno moldee a su cónyuge, no estoy diciendo que uno moldee a su parecer al cónyuge, pero al haber dos mundos tan diferentes que se unen, el punto intermedio tiene que haber un refinamiento, un refinamiento donde si bien son seres diferentes, son personas diferentes, con crianças diferentes, tienen que confluir en un punto en común que ese punto en común tiene que ser en aras de un objetivo y el objetivo es el hogar, los hijos y todo esto que implica el matrimonio. Así, en otro libro dice, en el libro Desde el Cielo que habla sobre los matrimonios judíos, en la introducción se habla algo sobre esto, dice también que los cónyuges tienen que digamos anteponer las decisiones en aras de la unidad, o sea, en aras del matrimonio, deben estar antes que cualquier decisión individual de los cónyuges. Es decir, de pronto yo quiero una cosa, mi esposa quiere otra, pero al final de cuentas nos damos cuenta que en aras del matrimonio es mejor tal cosa, o mejor lo que dice mi esposa, o mejor lo que digo yo, entonces uno tiene que tener la sensatez para bajar a veces ese ego y decir, bueno, tiene razón, hay que hacerlo así. O sea, ese es el refinamiento que ocurre entre la pareja en aras de la unidad. Un gran erudito estudiaba el concepto de matrimonio y comprendió que como un matrimonio exitoso exige una divina energía que una a dos opuestos esta energía debe ser renovada constantemente para mantener unidos a los cónyuges. Cuando le comentó este pensamiento a un colega, este le dijo felicitaciones. Dijo, ¿por qué me felicitas? Preguntó el erudito a su amigo, porque según lo que me has dicho tu matrimonio se está renovando en cada momento, así que más al top, te acabas de volver a casa. O sea, hay una realidad, el matrimonio tiene que renovarse. Así como dice el Salmo, ayer renueva cada mañana, también nosotros somos renovados, dice Shohangaru, somos como una nueva creación cada día. De la misma forma, cada persona tiene que buscar la manera de renovar esa energía en su pareja, en el matrimonio. Ser renovada, eso puede ser renovado en muchas formas. y eso lo vamos a discutir un poco con el siguiente título que dice ¿qué es lo que hace funcionar un matrimonio? ¿qué es lo que hace que el matrimonio funcione? En la construcción de un matrimonio sano participan muchas materias primas. El amor, por supuesto, es necesario, lo mismo que un sentimiento de reverencia y respeto. A veces, ese es uno de los que se pierde. Y cuando se pierde, ese se empieza a perder, entre comillas, el amor. De haber reverencia y respeto, que significa reverencia, o sea, reconocer la importancia de esa otra persona. La importancia y su humanidad, su dignidad. Y debe haber eso. Amor, reverencia, respeto y respeto que cada esposo siente por el otro y la reverencia que marido y mujer sienten por Dios. Entonces, ambos deben también sentir reverencia y respeto por Dios. Deben reconocer también la fuerza divina que los une y la gran responsabilidad de construir una vida y hogar juntos. ¿Ya? Esa reverencia se entrelazará con todos los aspectos de su vida, desde el modo en que mantiene su hogar hasta el modo en que educan a sus hijos. Se necesitan esas, como que dicen, esas dos constantes. Deben estar a lo largo del matrimonio. Amor, el amor se expresa de diferentes formas. Al principio es un poco, bastante emocional y pasional, pero después con el tiempo aparentemente se disminuye, pero no necesariamente es así. Es un error de concepción porque de pronto la emoción inicial ya se ha menguado un poco, pero no necesariamente se acaba el amor. El amor pasa a otras facetas, las facetas donde uno ama también en el día a día, donde uno ama en la casa, uno ama ayudando a la otra persona en sus obligaciones también, porque también son sus responsabilidades del hogar. cuando un hombre viene y de pronto ayuda en Shabbat en la preparación de la comida y otras cosas, entonces está ayudando en aras de la unidad y también está cuando se entiende que su esposo está cansado o la esposa también entiende que el esposo está cansado y comprenden eso de los dos con respeto, pues también eso es amor. Son expresiones del amor. El amor no es solamente como se entiende en lo que estaba hablando hace un momento de la figura del noviazgo, otras cosas pueden ser expresiones del amor, pero hay una realidad, vivir juntos ya se entra en otra faceta, se entra en una faceta un poco más madura, vamos a decirlo así, y muchas emociones cambian, pero no necesariamente para mal, sino que también se hacen más maduras y también se puede entonces amar al otro dentro de los los quehaceres diarios, dentro de las obligaciones diarias, dentro de entender las ocupaciones del otro, dentro de lo que es respetar, digamos, los espacios del otro. Esas son expresiones del amor también. Y por eso también entender, bueno, que es bueno hacer unas vacaciones, es bueno que salgamos a pasear un poco, eso también es parte de renovar esa energía, entender que necesita uno su tiempo de esparcimiento también. Un matrimonio exitoso debe tener vitalidad, una unión entre dos personas vivas significa que la unión misma está viva y debe ser alimentada y alentada a crecer constantemente. Un matrimonio debe asimismo tener abundancia de confianza. La confianza no viene de un día para el otro, lleva años construirla, pero una vez que está en su lugar sirve como sólida base para sostener el matrimonio a través de la crisis. La confianza es otro ingrediente principal en la vida matrimonial. Cuando se pide, dice, dura años construirse la confianza, no es algo que se construye de un día para otro. Mucho más en el judaísmo que estamos hablando que las personas se conocen, ven cosas en común, deciden tomar una decisión de casarse, se casan y empiezan a construir ese amor dentro de la pareja. El amor surge allí, el amor surge ya en el matrimonio y empiezan a trabajar juntos y ya tienen un compromiso, pero también se necesita construir la confianza. Desde el principio se tiene buena fe, vamos a decirlo así, la confianza está ahí, pero en la medida que conviven, en la medida que pasan cosas y atraviesan situaciones, pues la confianza se fortalece, pero la confianza es algo que se construye tan lentamente, pero para derrumbarse solamente basta un pequeño error. Perder la confianza es una de las cosas que afecta muchísimo en la pareja. Es algo por lo que uno debe guardar eso como un diamante, tratar de que la confianza sea una de las cosas primordiales en el matrimonio porque cuando eso se pierde, las cosas se dificultan mucho y puede que se da esa oportunidad para que se reconstruye la confianza, pero va a tomar tiempo y el otro también debe entender que perdió la confianza y que debe tomar tiempo para restablecer ese punto. La mentira siempre sale a flote, siempre, siempre va a salir a flote, puede ser un día después, una semana después, años después, pero la mentira siempre va a salir a flote. Entonces uno debe ser sincero, el matrimonio debe estar basado en la sinceridad y la confianza entre el respeto y la reverencia como decíamos. Las mentiras no se toleran, no debe haber mentiras, ni siquiera eso que dice la gente por ahí, una pequeña mentira. Debe ser puro, debe ser limpio. La confianza no se deriva de una conducta perfecta, viene de la responsabilidad. O sea, no estamos diciendo que la persona no se equivoque nunca, sino que la persona es responsable. A nadie puede pedírsele que sea perfecto, pero una persona sana puede pedírsele que se dé cuenta de sus hechos, que reconozca un error. La confianza significa que muestra que nuestra actitud y conducta con el tiempo ha demostrado que nuestro cónyuge puede depender de nosotros en el sentido que tenemos la integridad como para actuar correctamente aunque nadie, salvo Dios, nos esté mirando. Eso es confianza. Dado de, perdón, de otro modo, siempre habrá dudas. ¿Con qué puedo saber que mi cónyuge mantiene realmente un compromiso con el matrimonio? Un matrimonio sano también significa construir juntos un hogar sano. También significa construir un hogar sano, un hogar no solo para el bienestar personal, sino un hogar que sea un faro de luz para otros. Desde el comienzo, las prioridades del matrimonio no deben ponerse en la cantidad de dinero gastado para la fiesta de bodas o el amoblamiento costoso en la casa, sino en el compromiso de construir un hogar guiado por los principios divinos de la moralidad y la virtud. Si una persona, si dos personas no agidas se unen y en verdad están empezando a practicar lo que es la vida no agida, pues entonces no debería de problemas porque las leyes incluyen también conductas morales. No se trata solamente de creer en Dios, se trata también de seguir lo que él nos ordena, lo que le ordena también a los Benignoaj. Eso también hace crecer la confianza, eso también mantiene la confianza en un hogar y eso también mantiene el respeto porque dentro de las conductas morales está precisamente entender que el otro no es mi pertenencia como tal que yo voy a pasar por encima de él como yo quiera y no, todo hay un respeto hacia el otro y una conducta moral que debe estar en área de lo que Hashem nos ordena a nosotros también. A veces las pequeñas cosas las que importan, a veces son las pequeñas cosas las que importan, las que le demuestran a nuestro cónyuge y a Dios que hemos asumido el compromiso ir a hacer las compras, limpiar la casa, preguntar si podemos hacer algo para ayudar cuando el otro no da abasto, traer un regalo para volver al volver de viaje aun cuando nuestro trabajo no tenga relación con nuestro hogar y matrimonio deberíamos tratar de hacer participar a nuestro cónyuge que es un socio constante de nuestra vida. Esto que está diciendo ir cosas pequeñas a veces son cosas son retos para la persona pero son cosas pequeñas como que hacer las compras limpiar la casa ayudar en la casa no pensar que solamente la casa es la obligación de la mujer hoy día también las mujeres salen a trabajar pero entonces no es pensar que bueno como yo también salí a trabajar pues que la mujer que mi mujer se encargue de lo que es la casa eso no me corresponde a mí no es también colaborar también ayudar de la misma forma también la esposa le ayuda a uno esa unión ese equipo es un equipo de trabajo bonito donde hay entendimiento y no es el amor como decíamos que las novelas nos han vendido si no por ejemplo yo escuchaba una 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 mora una una maestra que que iba a enseñar a estaba enseñando a sus alumnas ah bueno iba para una clase con ellas ya esta historia la he contado antes me parece y ella iba a salir y su esposo tenía el carro entonces yo él llegaba de lo que estaba haciendo y ella tomaba el carro y se iba para la clase con las chicas clase que daba con ellas de judaísmo y ella le dice a su esposo no te tardes por favor me traes las llaves que tengo una clase a tal hora y dice al esposo que hay un problema y el esposo se tarda 20 minutos no llega la mujer está molesta está preocupada también y no llega pasó media hora 40 minutos y al final el esposo llegó y llega el esposo y ella le pregunta estaba molesta y le dice ¿por qué te tardas tanto? te estaba esperando dije que tengo un compromiso una clase esto es una historia real tengo una clase con mis alumnas y quedaste de llegar a tal hora entonces el hombre le pide disculpas pero le entrega un ramo de flores y él le dice ella toma el ramo de flores lo pone en la mesa y le dice entrégame las llaves y se va entonces aparentemente ella despreció este gesto del esposo pero cuando llega ella justo tenía que dar una clase del amor en pareja y le está explicando a sus alumnas y le pone de ejemplo esto que le dice hace poco le pasó con mi esposo esto y esto y las alumnas quedaron como sorprendidas y como diciendo pero morá pero él hizo un bonito gesto contigo y tú le despreciaste se dijo es que yo no estoy pidiendo rosas yo no le estaba pidiendo rosas yo le estaba pidiendo que me trajera las llaves ya entonces ¿qué aprendemos de eso? aprendemos que en verdad ella tiene razón el amor es el respeto al otro también no es solamente traer rosas traer serenatas muchos son muy lindos pero de eso no sirve de mucho si todo lo que viene después es un irrespeto al otro no le respeta también sus compromisos no le respeta también su espacio y espacio no me refiero a que sea un espacio como la gente quiere hoy día hacer cosas escondidas del esposo no me refiero a eso o a la esposa sino que cada uno sigue siendo sigue manteniendo una individualidad pero también son una persona unida en una una unión que sea matrimonio entonces es cierto lo que hice acá para amar no necesariamente no estoy diciendo que esté mal las rosas no estoy diciendo que esté mal si alguien quiere llevar una serenata no estoy diciendo que se esté mal pero esa no es la vida diaria la vida diaria no es rosas y serenatas la vida diaria es ir a trabajar la vida diaria es también limpiar la casa la vida diaria es hacer compras la vida diaria es pagar obligaciones de la casa entonces eso es pensar con responsabilidad y amar es también unirnos en esas necesidades con el otro eso es amar y es el amor que surge en el matrimonio es pensar en el otro como dice ese libro que les mencionaba dice cuando uno cuando uno descuida su cónyuge realmente se está descuidando a uno mismo ¿por qué? porque ahora somos uno entonces el amor la vida diaria la vida real es todas estas obligaciones cuidar a los niños llevarlo a la escuela enseñarle ayudar a los niños con las tareas cubrir gastos de las responsabilidades de la casa responsabilidades con la escuela entonces amar es hacerlo en cada una de esas cosas amar es ayudar y amar al otro es hacer también cada una de estas cosas también juntos en equipo ayudándonos comprendiéndonos respetándonos ¿ya? por eso dice aquí también incluso cuando uno está de viaje traer un regalo al volver de un viaje un elemento central y crucial para lograr un matrimonio con amor es aprender a cultivar la paz en casa salón bike aprender a comunicar y manejar las variables que surgirán en todo matrimonio también también se necesita la comunicación comunicación es importantísimo importantísimo y comunicación me refiero también expresarle al otro las cosas que de pronto no le parecen de buena manera pero decirle mira esto no me parece esto no me gustó esto que pasó así o sea tener esa comunicación eso es base de la confianza ¿ya? y la humildad la humildad nos ayuda a entender las cosas que hicimos mal un elemento central y crucial para lograr un matrimonio con amor es aprender a cultivar la paz en casa aprender a comunicar y manejar las variables que surgirán en todo matrimonio aprender cómo evitar una discusión cómo reconciliar cómo arreglárselas cuando las cosas no andan bien cuando un cónyuge tiene problemas el otro debe recordar que son dos mitades de la misma aquí está lo que decía descuidar al cónyuge es lo mismo que descuidarse uno mismo o descuidar a Dios no hay fórmulas mágicas para solucionar problemas dentro de un matrimonio por supuesto todo depende del esfuerzo mutuo de marido y mujer y esto es lo que muchas veces frustra porque uno no ve el esfuerzo del otro ya tiene que haberlo tiene que haber un esfuerzo mutuo matrimonio no es compromiso del hombre matrimonio no es compromiso de la mujer es compromiso de ambos le tiene que haber un esfuerzo mutuo en las cosas si uno se equivocó y también están cambiando pues el otro también tiene que cambiar o sea también tiene que tener un esfuerzo mutuo también por cambiar cosas que no están bien en primer lugar ambos deben comprender que reservar el matrimonio una unión santificada es una necesidad absoluta por la cual son igualmente responsables como decía aquí no hay uno más responsable que el otro ni tampoco hay uno más culpable que el otro cuando yo he hablado con parejas siempre les digo aquí aquí no hay un culpable o inocente ambos son culpables o inocentes de cosas ambos tienen responsabilidades en el matrimonio no hay eso de que es culpa de mi esposo o de mi esposa también uno tiene responsabilidad y tiene que analizar por qué surgió esto dónde estuvo mi responsabilidad en este asunto por eso estamos hablando de que es una unión de dos personas un segundito por favor bien y dice aquí no hay fórmulas mágicas para solucionar problemas dentro de un matrimonio por supuesto todo depende del esfuerzo mutuo de marido y mujer en primer lugar ambos deben comprender que preservar un matrimonio una unión santificada es una necesidad absoluta por la cual son igualmente responsables debemos también comprender debemos también comprender que un matrimonio feliz no puede construirse en los términos de una persona es decir no hay eso no hay eso donde donde yo digamos se hace lo que yo digo no hay no debe haber esa autoridad o sea la autoridad incluso cuando estamos educando hijos tiene que ser de mutuo acuerdo con los padres no puede haber desautorización pero tampoco puede haber eso de que la otra persona tiene que hacer solamente lo que diga el uno porque no es no es el hijo con quien se caso es una persona de igual a igual por eso la autoridad dice la sacó de su costado y explican los sabios no de arriba como para que no para que no se sienta superior no de abajo para que no siente inferior corrijo no de abajo para que se sienta superior no de arriba para que la otra persona se siente inferior sino del costado del costado igual a uno somos iguales cada uno merece respeto también cada uno merece cada uno tiene sus diferentes opiniones pero cada uno también tiene su manera de observar las cosas lo que tienen que llegar es a un mutuo acuerdo y ahí es donde prima la comunicación ya tiene que haber comunicación pero se dice aquí debemos también comprender el amor verdadero no oblitera la individualidad sino la que la acentúa podemos sentir la tentación de hacer las cosas siempre a nuestro modo pero el amor y el respeto se alimentan de reconocer los deseos y las necesidades del congreso o sea reconocer las necesidades de la persona reconocer también lo que desea lo que quiere de hecho eso se vuelve un buen instrumento cuando uno quiere eso obtener como un regalo hay personas que a veces le pregunta qué es lo que más le gusta a tu pareja y a veces no saben no se han tomado el tiempo de estudiar a esa otra persona no, este lo tengo ocupado aquí están entonces a veces hay personas que no no se toman el tiempo en verdad de detallar al otro o sea me refiero de mirar de pronto cuáles son sus gustos ver a cuáles son sus necesidades cuando nos hacemos sensibles a eso pues también tenemos la oportunidad de ayudar como estamos hablando y cuando somos sensibles a los gustos también tenemos una gran oportunidad de alegrar alegrar con un regalo alegrar con un detalle entonces el amor y el respeto se alimenta de reconocer los deseos y las necesidades del otro ese altruismo solo puede provenir de reconocimiento de dios en nuestra vida que nos permite considerar el espacio del cónyuge tan sagrado como el nuestro marido y mujer deben asimismo tener un compromiso mutuo para resolver problemas mediante la aceptación de su responsabilidad eso de culpa tuya o sea eso no ayuda en nada y el rey lo va a decir o sea la crítica y también culpándose uno al otro no ayuda en nada o sea porque si estamos hablando del otro poniéndonos de acuerdo o sensibles al otro podemos ver de pronto que el otro lo hizo sin intención o de pronto entender también o sea no hay no hay eso de andar señalando culpando al final de cuentas pensemos en una en una nave por ejemplo una nave o un barco hay una crisis y empiezan todos a señalarse y a echarse la culpa ¿se resuelve la crisis? no no ayuda en nada lo que hay es que tomar asuntos perdón cartas en el asunto y reconocer bueno pero también hay que mirar qué se hace qué se hace cómo solucionamos listo aquí te equivocaste listo el otro dice me equivoqué discúlpame o sea no tener ese ego tan grande como para no reconocer nuestros propios errores de parte y parte de parte y parte se supone que es una unión de dos personas los dos deben tener un compromiso y ambos en aras de manejar ese barco también deben reconocer sus responsabilidades o sus errores eso es parte de la comunicación ya dice aquí que esto solo puede ocurrir solo cuando ambos poniubes aprenden a comunicarse abiertamente y reconocen su papel en un problema comunicarse abiertamente eso se necesita mucha comunicación si no hay comunicación precisamente lo contrario es incomunicación terminan cada vez alejándose más incomprendiéndose más tiene que haber una comunicación una sana comunicación donde uno también se siente la libertad de expresar qué cosas no le parecen cada cónyuge debe respetar las preocupaciones del otro por triviales que le parezcan ningún problema debe quedar sin resolver todo problema debe buscar la manera de resolverse a veces puede evitarse un conflicto no respondiendo a la ira del cónyuge cuando uno se enoja y el otro suele enojarse a su vez sin pensar dejando que una chispa se transforme en un incendio destructivo es mejor dirigirse con paciencia a las preocupaciones del otro o evitar discutir las preocupaciones que te vaya bien bueno chao es mejor un segundo aquí es mejor dirigirse con paciencia a las preocupaciones del otro o evitar discutirlas hasta que pase el estado momentáneo de ira nadie tiene aquí está el punto nadie tiene el derecho de violentar de ningún modo sea psicológica emocional o físicamente el espacio del otro ese es el punto por un lado el revés está diciendo hay que tener paciencia y si uno se molesta tratar de dejar que se le pase la ira a esa persona y después hablar calmados tratar de de que eso no se encienda como decíamos al principio ambos Isha y Ish tienen la raíz digamos fuego entonces si hay un fuego echar más fuego no va a solucionarlo en pocas palabras pero por otro lado Rebe dice pone un límite dice bueno tolera pero tampoco tienes que tolerar la violencia de ningún modo la violencia es algo que también está muy de moda hoy día que la gente habla de no solamente física también verbal también emocional esta violencia psicológica no se debe tolerar de ninguna forma o sea no hay no hay lugar al maltrato al irrespeto con palabras no debe permitirse eso o sea una persona por mucho que quiera al otro y por mucho que también tenga paciencia no puede llegar a permitir estas cosas y Rebe da una solución dice cuando de esto es así la persona debe buscar ayuda debe buscar ayuda ¿qué significa buscar ayuda? a veces un psicólogo a veces un psiquiatra si necesario pero más adelante va a hablar incluso del divorcio existe una opción sobre eso pero Rebe no dice divorcio Rebe dice mira hay un problema que es lo que dijimos en el matrimonio el problema hay que buscar solucionar hay un problema hay que solucionarlo listo pero este problema es grave no se puede permitir el abuso de ninguna forma el insulto denigrar a otra persona tratarle de manera denigrante o sea eso no se debe permitir eso no es amor incluso eso es algo que está mal literalmente nadie está diciendo que ahora en aras del amor tienes que aguantarte todo lo que está diciendo es que los dos tienen que trabajar los dos tienen compromiso pero nadie tiene el derecho como dice aquí de violentar de ningún modo psicológico emocional o físicamente el espacio del otro el abuso no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia una persona abusiva debe buscar ayuda y si es necesario las víctimas de abuso deben asistir insistir perdón en este punto y recurrir a otros para asegurar que el problema sea tratado hay problemas hay problemas en los que personas digamos que no pueden controlar su ira lo han conseguido a veces a través de medicamentos ya le han podido ayudar con esto entonces que quede claro eso una persona no debe tolerar el abuso yo lo he hablado hay una charla que hice el otro día en una ciudad una charla que hice con mujeres otra charla que hice por separado con hombres y hablamos de eso una mujer tampoco debe violentar a un hombre pasa también pasa una mujer no tiene el derecho de andar violentando a un hombre ya sea insultándolo o denigrándolo mucho menos frente a los hijos o viceversa el hombre tampoco puede violentar a una mujer de ninguna forma pero yo no le pego no de pronto no le pegas pero la Torah le enseña que las palabras también hieren incluso según la Torah matan matan a la persona está considerado el tema de la Shonara dentro de la provisión de asesinato y qué significa eso que yo mato realmente no le matas pero hay algo que afecta mucho no le matas físicamente la persona sigue viva pero hay algo que sí va matando va matando el espíritu el alma la persona cada vez se siente menos se siente más a sí mismo incluso pierde su dignidad pierde su autoestima y eso se llama violencia también eso se llama asesinar según lo que enseñan los sabios entonces no debe permitirse eso de ninguna forma si es el caso tiene que buscar ayuda en un matrimonio no funciona la crítica la invalidación del cónyuge sólo acabará cualquier problema cuando vemos algo en nuestro cónyuge que necesita corrección saquémoslo saquemos el tema con delicadeza con amor y con preocupación si nuestro cónyuge tiene un punto ciego en determinada área es posible que tengamos que adaptarnos y aprender a sonreír esto significa cuando vemos que de pronto esa persona tiene un defecto que le cuesta corregir dice significa entender entender que el otro está en un proceso ya estamos hablando dentro del normal obviamente es posible que tengamos que adaptarnos y aprender a sonreír todos tenemos nuestros puntos ciegos no hay ninguna persona que no tenga ningún punto ciego ¿qué significa punto ciego? punto ciego es algo que uno está luchando y en verdad lucha y se esfuerza y quiere cambiar pero a veces se le ha hecho difícil cambiar entonces nunca hay que perder la esperanza siempre hay que buscar la manera de corregirlo pero puede ser que en ese proceso de corrección inquiete o moleste un poco al otro entonces a veces en esos puntos ciegos es entender bueno esta persona tiene esta dificultad y mientras eso de pronto no sea algo como dije que es violente o afecta al otro directamente pero entender que cada uno que mi esposo o mi esposo no es perfecto entender que así como yo lucho con unas cosas él también lucha con otras cosas y eso es parte del respeto y la comprensión hacia el otro y no es nuestra función decidir qué es lo mejor para nuestro cónyugo aún cuando un marido y mujer se están enseñando constantemente uno al otro no son el maestro o la figura de autoridad del otro son el más íntimo amigo uno al otro amigos en un plano de igualdad esto es interesantísimo cuando yo lo leí hace años me abrió me ayudó muchísimo ¿por qué? porque bueno yo soy rabino pero mi esposa no es mi alumno o sea comprender eso porque yo también he estudiado con ella y también le explico cosas entonces a veces uno inconscientemente toma ese rol de pensar que es el alumno pero no la relación entre marido y mujer no es de maestro y alumno es relación de amigos es decir máximo mi hija bruta yo le digo a ella mi compañera de estudio pero no es no estoy yo sobre ella en autoridad ni soy quien para decirle que tiene que corregir cerré el micrófono por favor alguien tiene micrófono abierto y en el caso que podamos hacerlo decirle al otro como dijo el Rebe las cosas con cariño a la otra persona cuando sacamos cuando sacamos un punto que de pronto vemos que está mal decirlo con cariño decirlo con la crítica y la ignoración y siempre tú y tú eres lo peor decirlo con cariño de esa manera se puede solucionar pero hay una cosa interesante tú no eres el maestro tú no eres el profesor de esa persona tú no eres el rabino de esa persona yo no soy el rabino de mi esposa yo soy su compañero soy su amigo estudiamos juntos ella me comparte cosas que estudia yo le comparto lo que estudia pero yo no soy su maestro es decir todos somos maestros yo soy más aquí un rol de amigo y cuando uno entiende eso la verdad que le llega mucha tranquilidad le llega mucha tranquilidad en el proceso de aprender juntos son el más íntimo amigo uno del otro amigos en un plano de igualdad si surge una disputa entre cónyuges suele ser mejor no implicar a los miembros de la familia aquí estamos hablando con lo que decía el pasuca al principio decía y el hombre dejará a su padre y a su madre y se casará se unirá a su mujer pues aquí entra otra cosa que también se vuelve un problema en la vida de pareja y muchas veces en la familia de cada uno si surge una disputa entre cónyuges suele ser mejor no implicar a los miembros de la familia las personas he escuchado a muchas personas que a veces o mujeres o hombres discuten con su esposa o con su esposo y van a contarle a su familia son problemas que deben quedar en familia son problemas que tienen que resolver ellos esto no ayuda en nada ya excepto obviamente habrán casos graves en los que hay que buscar ayuda pero me refiero normalmente no es sano que una persona esté involucrando en sus problemas de familia de pareja a sus padres los parientes pueden tener buenas intenciones pero en razón de la subjetividad tienden a tomar partido y exacerbar el problema un amigo puede ser más útil aunque a veces es un aunque a veces es un supuesto amigo el que enciende el conflicto ya sea por medio de exageraciones o chismes si este es el caso lo mejor puede ser tomar distancia de la situación que incita a esa discordia entonces aquí revés aunque esto voy a terminar está hablando varias 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 cosas que se necesitan en una relación dijimos respeto reverencia confianza tolerancia también compartir o ser sensible a las necesidades del otro también ser sensible a los deseos del otro a las cosas que le gustan y comunicación comunicación son cosas que son vitales en todo eso encauzado con una cosa principal que es tener temor de Dios o sea creer en Dios tener temor de Dios y que todas esas otras cosas sean caminadas en aras de en aras de qué en aras de crecer en aras de ser mejores para Dios en aras de saber que tienen una obligación con Dios cuando tienen hijos tienen una obligación con Dios de enseñarle a sus hijos de construirlos a serles para pedir cuenta por esos hijos entonces eso es lo que resume ahí la confianza también la comunicación debe haber buena comunicación una comunicación que no sea crítica no soy yo entender que no soy yo el maestro de esta persona es mi compañero de vida o es mi compañero de vida estamos juntos para trabajar somos amigos como nos ayudamos debe haber mucha confianza entre nosotros y no involucrar a la familia en los problemas esto no ayuda o a veces la familia se quiere incluso meter un poco incluso con la crianza de los hijos también opinan sobre qué es lo mejor o no y eso trae problemas con el esposo o la esposa todas estas cosas no son sanas dentro de la vida de pareja y todo debe estar en aras de un objetivo altruista que es ser mejores como individuos y ser mejores como pareja delante de de Hashem esforzarse por crecer y y digamos asumir este reto de manera de manera sana ok ahí terminaríamos por el día de hoy continuaríamos ahí falta un un fragmento para completar ese título pero se trata de ayer lo vamos a analizar la próxima clase el próximo domingo ok no sé si tienen alguna pregunta algún comentario que quieren hacer si tienen espacio ok no hay preguntas bueno entonces dejamos ahí excelente Rabino yo creo bueno ya conoce parte de mi historia yo creo que es eliminar los egos como usted decía no hay que buscar culpables es aceptar las felicidades excelente sí sí ahora que me acordé lo que estaba explicando de que uno no es el maestro del otro voy a explicarlo un poco de manera más práctica porque tiene que que ver a veces en este proceso de crecimiento de estudio pasa mucho que la persona ve que su cónyuge o su esposa o su esposo no se ve como muy involucrado en el tema de no agidas como uno quisiera como 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 de pronto la persona lo está dedicando tiempo entonces se siente como eso como 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 que quiere como que le gasta tiempo pero como que se se frustra entonces ese es el punto de reconocer que no somos nosotros los maestros ni los directores de esa persona ya de hecho a veces pasa a veces pasa que la persona por mala comunicación tiende a escuchar más a alguien externo que al mismo esposo o esposa ya pero no debe ser así debe haber la confianza y la completa comunicación y la completa confianza en el otro de que sus palabras son alentadoras para crecer y en este proceso de enseñanza o de aprendizaje de las siete leyes o de las cosas que la gente aprende también debe entender que cuando decimos que no somos proselitistas incluye a nuestros a nuestro cónyuge también o sea dejarle su espacio yo tengo alumnos o alumnas que han sido muy respetuosas con su pareja y poco a poco él ha empezado a interesarse ¿por qué? porque ha visto cosas y ya están o sea pero poco a poco al principio si lo hubiera empezado a forzar hubiera sido peor entonces eso es respetar el espacio del otro también y tampoco llegar a la crítica y tampoco forzar las cosas o sea llevar una vida sana pero también no sentirme que es mi obligación enseñarle porque yo soy su maestro o algo así de pronto yo sepa un poco más sí pero no necesariamente debo asumirlo como si fuera un alumno y frustrarme porque él no quiere estudiar tanto como yo porque yo estudio bastante y él no le dedica tiempo no no es así cada persona es distinta y cada persona debe precisamente comprender que el otro está en otro punto con la ayuda de Hashem bueno si es una persona que se que es una buena persona un buen esposo una buena esposa pero en este tema como que le cuesta un poco hay que darle su tiempo ya hay que darle su tiempo y no no forzar las cosas yo no soy el maestro o la maestra de mi esposo ok la señora la señora tiene una pregunta adelante chalo rabino este rabino como como puede una uno ayudar a una pareja por ejemplo de que no quieren estar juntos o sea quieren pero siempre encuentran dificultades por ejemplo pretextos bueno es mi opinión en lo que veo que no quieren estar viviendo juntos digamos como yo estuve un tiempo con mi esposo pero estas parejas no no quieren viajar de un lado a otro para estar juntos sino la comodidad de uno está en otro lado digamos en este caso veo a la esposa no quiere cumplir como puede uno ayudar a esas parejas o que recomendaría a usted que se le pueda orientar porque digamos que acá el esposo sufre por esa situación o tiene que pasar ese sufrimiento forzoso así mire involucrarse en temas de pareja es algo muy complicado ya y si no se sabe hacer la persona también resulta afectada ya entonces mi mejor consejo es no involucrarse y si ¿por qué? porque Ramban dice algo Ramban dice en la ley de Teshuva algo dice el que pide uno puede ayudar solamente al que pide ayuda dice Ramban entonces cuando una persona de alguna manera se acerca y pide ayuda pues esa persona uno ya es un recipiente vamos a decirle así esa persona pues está dispuesta a escuchar un consejo está dispuesta de alguna manera a cambiar algo pero cuando la persona siente que su vida es así y nadie se mete en su vida va a ser muy difícil que alguien va a ayudarle a cambiar no es no puedo hay cosas que uno dice no están bien nos afligen un poco pero en verdad uno no no puede meterse a cambiar eso si uno no le han pedido ni le han pedido un consejo ni cosas así ya entonces uno tiene que esperar si la persona quiere un consejo uno se lo puede dar pero pero en verdad no es suena feo pero no es mi responsabilidad son seres que son personas adultos ellos tienen su responsabilidad cada quien ya ellos ellos son los que deben empezar más que un consejo no les puedo dar pero si ellos no quieren hacer las cosas yo no les puedo ayudar o sea si ellos no quieren ayudarse a sí mismos pues difícil que cualquier persona le ayude sea un amigo sea un rabino lo que sea no van a poder ayudarle porque ellos no desean cambiar y eso es lo que estamos hablando hace un momento o sea debe haber un compromiso mutuo mutuo si uno dice bueno en verdad esto no me parece bien y uno dice bueno a mí tampoco me parece entonces la segunda pregunta es cómo lo solucionamos qué vamos a hacer listo aquí hay que hacer algo qué vamos a hacer reunémonos reunémonos y hablemos qué es lo que vamos a hacer pero si una persona ni siquiera llega a darse cuenta ese error no reconoce ese error o le parece que así está bien cómo lleva su vida va a ser difícil que lo hagan cambiar va a ser difícil que una persona se ponga en el medio y de pronto les va a decir mire usted tiene que unirse ustedes tienen que casarse ustedes no pueden estarse separados lo peor que puede pasar es que van a terminar hablando mal de esta persona ya aquí en este en este grupo tengo personas que de alguna manera han querido ayudar a personas y les dije no mejor dejen quietos no se metan y terminaron afectados por ese tema porque el tema hay un dicho por ahí dice no dice que en pelea de marido y mujer uno no se debe meter entonces ese dicho tiene algo de verdad tiene algo de verdad en qué sentido de que si no te están pidiendo ayuda no te metas o sea ellos ellos máximo un consejo y ya pero si la persona vuelve decisiva diciéndole cómo tiene que hacer las cosas se va a ver entonces un problema para ellos van a terminar hablando mal de esa persona pero cuando la persona es distinta cuando la pareja es distinta como casos que yo he atendido que quieren cambiar te dicen mira no me gusta esto Rabino yo quise hablar con usted listo yo hablo con ellos es diferente ya que hay una disposición ya aquí una disposición y yo también veo cosas en otras personas pero si a mí no me piden opinión yo no me involucro porque no están en la en la en la posición de querer ser ayudados no están en la posición de querer ser ayudados máximo un día le digo mira esto no está bien está teniendo solucional y ya pero no me vuelvo no me lo tomo como mi responsabilidad de andar todos los días recordándole lo que tienen que hacer etcétera 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 e incluso por ahí como comenta la señora Belkis algo que también he hecho yo me he reunido con personas después de reunirme con ellos en algunos casos les he recomendado reunirse con en terapias de parejas o sea porque también es otra cosa también entonces yo sé que a uno le afectan cosas yo sé que uno quisiera que las cosas fueran transformadas pero a final de cuentas uno no puede cambiar esas situaciones si la misma persona no quiere es tan sencillo como pensemos por ejemplo nosotros en nuestros hijos en los hijos en cierto momento están en cierto control pero digamos que digamos que este escenario que usted comenta es de uno de los hijos vamos a ver digamos que es así pero ya son hijos grandes ahí está el punto son hijos grandes o sea yo quisiera como padre que no fuera así pero ya son grandes o sea tienen sus propias decisiones y yo máximo un consejo y eso porque por el nivel de cercanía que es mi hijo ya le diría cosas pero yo no puedo forzarlos ya no son niños pequeños lo mismo pasa acá uno a veces ve cosas en el mundo que le parecen entre comillas injustas pero uno sabe que se maneja el mundo de manera perfecta eso le da una tranquilidad lo mismo acá yo veo una persona que están llevando una vida de una manera que no me parece si vienen donde mí me piden ayuda a Rukashem trato de ayudarles pero si no me han pedido ayuda pues solamente espero que ellos mismos resuelvan sus asuntos como personas adultas que son no es bueno es involucrarse mucho en ese tema que se vuelve complicado a menos que la persona lo permita a menos que la persona quiera la ayuda y a veces la ayuda es remitirlo con un psicólogo o terapia de pareja etcétera pero en pocas palabras usted quisiera que esa pareja se uniera pero eso no depende de usted eso depende de ellos mismos no es de usted es de ellos ellos tienen que tomar decisiones ellos tienen que serse conscientes del otro tienen que dejar su egoísmo también son ellos los que tienen que cambiar eso no una persona externa entonces ahí les cada caso igual se hay que analizar con mucho detalle eso de manera generosa de cada caso hay que mirarlo con mucho detalle ok muchas gracias Rabino muchas gracias bueno pues entonces les deseo un bonito día una bonita semana estamos en contacto gracias a todos por lo que estuvieron en clase les deseo todo lo mejor muchas bendiciones chao chao muchas gracias Rabino gracias Rabino gracias Rabino bueno mucho gusto